Este 18 de enero el Poder Judicial al servicio de la dictadura presentó oficialmente la acusación contra Monseñor Rolando Álvarez y el padre Uriel Vallejos. En la acusación presentaron a 15 testigos, entre ellos la periodista propagandista Elba Marina Rayo, Marlon González Quesada o en su defecto el comisionado Francisco Villarreal y Jefferson Antonio Calero o en su defecto el subcomisionado Elvin Antonio Blandón y Yorbeling Daniel González o en su defecto el subcomisionado Elvin Antonio Blandón. Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí y el exiliado sacerdote Vallejo son acusados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del estado y la sociedad. Entre los testigos destaca la periodista sandinista Elba Marina Rayo, quien públicamente, antes de la crisis sociopolítica de 2018, se declaró amiga del obispo de Matagalpa. En redes sociales circulan fotografías de ella al lado de Monseñor y en los convivios que el obispo hacía año con año con periodistas de la localidad. Además, estudió becada en la Universidad Juan Pablo II de la ciudad. ¿Pero qué implica que la dictadura esté utilizando testigos afines al Frente Sandinista? La doctora Orieta Benavides, abogada nicaragüense, señala que la búsqueda de testigos afines al régimen es parte de un proceso y una acusación que se basa sobre hechos falsos. Es conocido y no es un secreto para nadie de que la acusación que fue promovida contra Monseñor Rolando Álvarez es una acusación que se basa sobre hechos falsos. Entonces, si estamos hablando de una acusación falsa, es muy lógico pensar que todas las pruebas y todo ese sustento probatorio va a ser igualmente falso. Entonces, vemos ahí más bien la articulación que está haciendo todo el sistema de justicia en general para penalizar y sancionar a Monseñor Álvarez a costa de cualquier cosa. Porque, si bien es cierto, sabemos que se le ha imputado la comisión de un supuesto delito de propagación de noticias falsas. Sabemos bien de que esa es una acusación que es muy común para todos aquellos, ¿verdad?, que son considerados un estorbo para el gobierno y para el Estado en general. Entonces, yo creo que definitivamente todo esto va a ser parte de esa misma farsa judicial donde van a querer sustentar a prueba de todo una acusación que no tiene lógica, ni sentido jurídico, ni sustento probatorio, únicamente con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a un hecho totalmente violatorio de los derechos y garantías de Monseñor Álvarez. Los testigos llamados a declarar podrían incurrir en el delito de falso testimonio. Si los testigos que ha propuesto la acusación fiscal desde su inicio, desde la investigación, hasta que se presenten formalmente ante el judicial, van a sostener hechos falsos, la ley establece una sanción para ellos como es el delito de falso testimonio. Y el delito de falso testimonio se castiga de forma muy severa precisamente porque es ante las autoridades judiciales que se debe decir verdad y esta declaración no puede ser utilizada para condenar a una persona inocente. Y si eso ocurre, la sanción es tan severa que oscila entre los tres y los ocho años de prisión. Entonces, si una persona va conscientemente a deponer hechos falsos, obviamente puede ser perseguida y puede ser sancionada por el delito de falso testimonio. Ahora bien, las personas que fueron de repente nombradas y que van a ser citadas posteriormente para declarar, pues obviamente tendrán que ajustarse o tendrían que ajustarse a lo que establece la ley, declarar verdad únicamente. Porque el testigo debe declarar sobre hechos en particular. Y si el testigo no conoce esos hechos, entonces obviamente su declaración no tendría ningún tipo de valor legal dentro de ese proceso. ¿Y de dónde surgen los testigos para estos casos? La doctora Benavides señala que en la mayoría de estos, los testigos son tomados en cuenta a raíz de declaraciones previas cuando se abren las investigaciones. Estas declaraciones pueden ser brindadas ante la Fiscalía o la Policía. Desde las investigaciones que efectúa el Ministerio Público y la Policía Nacional, es sobre esas mismas declaraciones que se fundamenta la acusación. Precisamente eso es lo que le da el sustento a la imputación de hechos que hace el Ministerio Público. Algunos testigos señalaron que no se han prestado a brindar declaraciones en el caso de Monseñor Rolando Álvarez. Ante esto, la abogada Yonarqui Martínez señala que pueden haber sido engañados por la policía al momento de tomar su testimonio. Puedo deducir yo también que estas personas fueron, aparte de obligadas, engañadas. Y son testigos que esta prueba es ilícita. Y esto más que todo te soporta de que todas las ilegalidades, toda la falsedad que se ha dado en todo el proceso desde el momento de que se le secuestró en Matagalpa, desde el momento que se estuvo detenido ilegalmente, tantos meses y que ahora vengan con esto, es más que soportar que es un proceso ilegal. Porque la prueba, o sea, el objeto de la prueba para ser presentada tiene que ser una prueba lícita. Y esta no es una prueba lícita. Es una prueba ilícita. No tiene ningún valor. Si fuese que se respetase el verdadero Estado de Derecho. Pero, ¿cuál es la gravedad de ser testigo en un proceso judicial inventado por el régimen? Que quizás no los vaya a, a ellos no los vaya a inculpar de alguna responsabilidad penal, pero que con su testimonio ellos van a dar algún aporte a la teoría que tiene el, que tiene el, que tiene el Ministerio Público presentada ante la autoridad judicial. Y que lamentablemente, pues, no podemos nosotros los abogados, aun así, quisiésemos, eh, a, 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 ayudarle, pues, o argumentar alguna, alguna acción para poder protegerlo, porque estamos en indefensión. Entonces, todas estas personas valientes que han dicho que, que ellos van a llegar a decir la verdad, a saber, pues, que ojalá que no, que no ocurra, pues, ningún desenlace con estos testigos. Pero la, la, los antecedentes, recordemos, yo tuve un, yo, yo he tenido casos donde los testigos que llegan a decir la verdad y que no hacen lo que el Ministerio Público y la policía dicen son detenidos. Inclusive, tenemos un caso de un sacerdote donde la persona llegó a decir que no era como la teoría del Ministerio Público y es detenido. Entonces, en estos casos, los patrones son similares. Que, que estos testigos sepan de que, que es ilegal lo que están haciendo, pero que también ellos, pues, en algún momento, eh, yo les aconsejaría que salvar, que se salvaguarden ellos, pues, y, y obviamente, pues, que no se pongan a, 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 a ser víctimas de, de un encarcelamiento injusto. Parcafé con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web, www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.